qué tal amigos un gusto saludarlos una vez más como ya lo saben les he presentado el segmento crónicas del narcotraficante también el segmento de relatos testimoniales el día de hoy les traigo uno nuevo que se va a llamar detrás del escenario artistas y el crimen el público pide distintos episodios y pues nos faltan muchos más segmentos no crean que en este podcast nos vamos a centrar solamente en historias en este espacio exploraremos los secretos más oscuros e incómodos del mundo del espectáculo más que nada del género regional mexicano en este episodio nos sumergiremos en la vida y carrera de uno de los cantantes más reconocidos del género cuyo nombre es muy famoso para millones de personas alrededor del mundo este artista ha sido protagonista de una carrera musical marcada por éxitos y polémicas inesperadas a lo largo de los años su voz ha sido la encargada de transmitir muchas historias de amor desamor y tragedia pero también ha sido testigo de los oscuros rincones de la realidad donde la fama se entrelaza con el mundo del crimen organizado pero más allá de la música la vida personal de este enigmático personaje ha estado marcado por escándalos y controversias desde situaciones de problemas con la ley hasta rumores de asociación con figuras delictivas su historia está llena de giros inesperados y revelaciones sorprendentes en este episodio nos sumergiremos en los detalles pocos conocidos de su vida explorando los vínculos entre la industria musical y el mundo del crimen vamos a ir poco a poco descubriendo la vida detrás de las leyendas urbanas que han surgido así que prepárense para un viaje emocionante y revelador donde exploraremos los rincones más integrantes y misteriosos del regional mexicano acompáñenme mientras desentrañamos los secretos de uno de los íconos más enigmáticos de la música y descubriremos la verdad oculta detrás de la fama y la infamia en el mundo del espectáculo este músico ha captado la atención del público no sólo por su talento en el escenario sino también por su sorprendente semilitud entre su comportamiento y el de un personaje de otro oficio el de un mafioso a lo largo de los años hemos sido testigos de una serie de acciones y actitudes por parte de este artista que nos llevan a cuestionar su verdadera naturaleza y sus motivaciones qué es lo que hace que este músico parezca más un miembro de una organización del crimen organizado que un intérprete la respuesta podría encontrarse en una técnica psicológica llamada actuar como si esa técnica sugiere que el adoptar la técnica y la actitud de un de alguien que haya alcanzado su objetivo de esa manera podemos incluir con nuestras propias acciones y acercarnos más a ese tipo de resultado un ejemplo de esta técnica es como si hay alguien que quiere ser millonario tiene que actuar como si fuera millonario pero en este caso este artista actúa como si fuera un miembro de una organización es posible que este artista esté aplicando inconscientemente esta técnica en su vida diaria al actuar de esa manera podría estar manifestando un deseo subyacente de poder riqueza y control características comúnmente asociadas con el con el mundo del crimen organizado en mi opinión aunque su profesión sea la de un músico sus acciones sugieren una identificación profunda con un estilo de vida completamente diferente aquí en este episodio exploraremos más a fondo las acciones y actitudes de este artista y reflexionaremos sobre las implicaciones de su aparente adopción de la técnica actuar como si es simplemente una estrategia de marketing para generar controversia y mantenerse vigente en la industria musical o hay algo más profundo en juego aquí algo que revela la verdad es más oscura sobre la naturaleza humana y el poder de la autoimagen bueno pues este personaje en mi opinión si aplica la técnica de actuar como si porque hace varios años larry hernández estuvo acusado de secuestro y agresión en eeuu se rumora que en esos años él se sentía y era intocable ya que era amigo de muchos narcotraficantes contaba con sus apoyos y sus favores aparte de todo esto le estaba yendo muy bien ya que tenía su reality show en mi opinión creo que se le hizo fácil como que no pensó bien las cosas y actuó de la manera en la de la forma y la manera que se actúa en el ambiente del narco como es esto pues que si alguien debe cierta cantidad de dinero van por él lo agarran lo amarran y lo retienen hasta que pague la deuda viéndolo desde esa perspectiva el del narcotráfico pues eso no es un secuestro porque también hay que aceptar algo él no estaba secuestrando gente para cobrar un rescate lo que él estaba haciendo o lo que se dijo en las noticias es que él solo estaba reteniendo contra su voluntad a la persona que le debía dinero ya que el cantante había cumplido su parte de presentarse cantar y hasta ahí lamentablemente parece que él quiso hacer las cosas igual que como se hacen en su cabeza creo que no le dio para más y para asimilar que estaba en otro país donde las leyes son mucho más estrictas y que eso que estaba haciendo es considerado un secuestro por esta razón pasó unos días en prisión un muy corto periodo de tiempo lo bueno es que llegó a un acuerdo y pudo solucionar su problema porque en realidad era un problema muy serio 11 en punto exactamente así como lo había dicho el juez llegó un poco nervioso con una camiseta blanca que era la misma camiseta que habíamos visto constantemente en algunos mugshots que le habíamos venido presentando aquí en el programa dos minutos la situación se puso algo tensa al final del día no es por defenderlo pero la gente también no debe de ser así y si queda en algo lo tiene que cumplir hay mucha gente demasiado ventajista que se aprovecha para no pagar eso está muy mal y a causa de esto después vienen las consecuencias claro que lo que hizo el cantante no está bien existen otras formas para hacer las cosas bien y conseguir que te paguen lo que le debían pero en fin esto ya es caso cerrado pues de esa experiencia de este personaje salió muy bien portado creo que se hizo religioso y estaba llevando una vida tranquila pero como vemos le duró muy poco el gusto ya que eso solo hizo para cumplir con las reglas que le impuso el juez ya que cuando terminó su periodo de libertad condicional al parecer volvió a las andadas pero vamos a ir unos años antes de todo para conocer un poco un poco más al artista y que la gente lo pueda comprender realmente no sé si ustedes sepan pero este cantante es familiar de Germán Cenicero Zibarra tuve el honor que un capo grandisísisísimo me abrieron a Pacífico y me la dio y me dijo ¿cómo está mi hijo? bienvenido a la familia ¿por qué me hicieron eso? porque yo tenía un tío que ya mataron ya se mató se mató ahí en Abolato yo tenía un tío por parte de mi papá que era malandranes malandrosísísísísísísísísísísimo y este señor no le creía que yo era sobrino de él cuando yo llego a la fiesta que a mí me llevaron a cantar cuando yo veo al tío todo ajuareado con su equipo voy a hacer un libro ahí en el libro voy a poner quiénes eran aquel pistolero del cártel de Sinaloa que le apodaban Jaguar de quien les comenté un poco en el episodio de la muerte de Rodolfo Carrillo hablando de eso leí un comentario que me preguntaban que si de quien era agente el jaguar aquí se los digo el jaguar era agente del licenciado Damaso pero al ser agente del licenciado se entiende que el jaguar obviamente pertenecía a la organización del Chapo Guzmán en esos años todos los pistoleros se coordinaban entre sí ya que eran del mismo bando ejecutaban los operativos juntos y esa era la razón pero bueno este artista de quien les estoy contando le canta un corrido a su pariente que se titula el jaguar esta es la foto del jaguar a quien ya se lo había presentado antes pero para quienes no vieron el capítulo del cual les hablo aquí se los vuelvo a presentar aquí podemos ver la foto del tigre y el lugar donde fue renunciado por elementos del ejército también este cantante interpreta un corrido para el hijo del jaguar a un joven que le apodaba el tigrillo el cual era un pistolero de la misma organización el corrido que les digo lleva por nombre el tigrillo y ahí entre los versos el cantante le dice primo al tigrillo a él le tocó esa familia y ni hablar nadie puede escoger a la familia pero a los amigos si los escoge uno y este artista él mismo lo ha dicho en las redes sociales que tenía cierto tipo de relación de amistad con algunos personajes del crimen organizado como Manuel Torres el chino Antrax y muchos más y que les había cantado y hablado y hablando de eso hay un video de una fiesta que fue hace muchos años donde se escucha al artista cantando un corrido del chino Antrax que lleva por nombre gente vía y vip y ahí el cantante apunta a que está el chino Antrax presente y el mismo artista también lo confirmó y lo comentó en las redes sociales que ese día le estaba cantando al chino aquí les presento el video del cual les estoy hablando yo si yo andaba en Chores porque yo andaba en Culiacán yo estaba en Puebla y yo andaba en Culiacán entonces llegué a saludar a unos camaradas Ariel Camacho por vida de mis hijos iba regalados a fiesta para que lo escucharan los chavalos todavía no tenía al lobo encartado todas las canciones de éxito de mi compa en Paz Descanse y no las tenía yo estaba sentado y me pregunto un chavalón ¿cómo la ve con el chavalo? me lo regalaron dice para que lo escuchara venía del lado del norte de Sinaloa de regalo a la fiesta esa está bien perro el hijo yo estaba cantando gente VIP que es un corrido donde se menciona y él me estaba grabando que tiene nada no tiene nada malo eso yo no le voy a decir ay señor usted no a causa de ese video Iván Archibaldo Guzmán estaba muy enojado cuando miró el video ese y dijo ¿cómo se la maman al chino? ese puto de Larry ahí andaba cantando y quedando bien con el cholo verguero ese en ese tiempo era cuando Iván y el chino no se podían ver ni en pintura y todo lo que le decían a Iván del chino le molestaba porque no soportaba que la gente le diera atención al chino pero así es la vida de los músicos tienen que quedar bien con las personas que los contratan aparte de que también este artista por todos es muy bien sabido que a él le gusta mucho fumar hierba y otras cosas pero no creo que eso sea lo que haya influido en él para puede decir que ha tomado malas decisiones a raíz de esto sino que simple y sencillamente a él le gusta eso le gusta el desmadre le gusta decir groserías en su papel de artista él inventa que es valiente y que le vale madre pero en mi opinión creo que en realidad es un poco falso y eso porque hay otra gente que lo conoce y ha comentado que no es verdad y coincido en esa opinión para mi ver yo creo que todo es parte del show de su personaje que eso que él hace solo lo hace para para tratar de demostrar algo pero para mí siento que no es verdad pero claro eso solamente es mi opinión y puede ser que la realidad sea otra aquí les muestro un video para que ustedes lo juzguen se ha caído de un pasosol de lavar ¡Vale! ¡Felete, valente! ¡Vale, volete! ¡Vale, destino! ¡Vale, volete! ¡Suscríbete! ¡Vale, valente! ¡Vale! ¡Vale, venga! ¡Vale, venga! ¡Vale, vete para arriba el ganador! ¡Vale, vete arriba! ¡Vale! pero lo que sí sé es que siempre le gusta andar quedando bien una vez estaba en un rancho en el quemadito cerca de culiacán y estaba tocando grupo triple norte y este cantante andaba bien tomado y le dijeron que se pusiera un pase de vidrio y se lo puso dicen testigos que andaba como loco y que quería matar caballos que le colgaron una pechera con granadas que andaba muy muy tonto casi casi lo terminan amarrando pero no lo hicieron todas estas cosas que le platico muchísima gente de culiacán y de otros lugares la sabe pero obviamente nadie se toma el tiempo para exponerlas y decirlas al público pero como yo la veo y desde mi perspectiva creo que los músicos y cantantes les gusta hacer corridos de otras personas donde dice que trafican etcétera ellos exponen la vida de muchísimas personas con historias y anécdotas para que el público conozca esas historias aquí les muestro un pequeño vídeo para que vean que para todos es válido aquí tengo un gordo hijo de su chingada madre viejo no sé no sé estamos aquí en el este de los ángeles a la verga vente para acá loco apúrate creo que es tiempo que alguien del público también les devuelva ese favor y que ahora sea al revés que haya alguien que exponga un poco las cosas de los artistas entonces si ellos relatan las vivencias de los personajes en forma de corridos pues aquí entonces vamos a contar las anécdotas en cuenta en forma de historia al final de cuentas los famosos son ellos y tienen miles y miles de seguidores y fans que lo siguen entonces vamos a hacer esto para que el público y los fans conozcan un poco más de sus artistas favoritos y que conozcan más a fondo sus vidas porque creo que se merecen saber los secretos que guardan sus ídolos y no podemos controlar eso porque obviamente esta madre es una ventana abierta para que quien quiera verlo ya sea disfrutar, criticar, juzgar o divertirse esta ventana es para todo eso no podemos controlar eso les voy a contar una pequeña historia en el bautizo de un hijo del cantante Arley Pérez que fue muy cerca del poblado de Limón de los Ramos se pusieron una borrachera pero muy muy extrema el Arley, su compadre y el cantante del que les estoy hablando en este episodio de hecho también ahí estuvo Samuel Fuentes el famoso muchacho de la barba pero bueno cuando se acabó el bautizo se fueron Arley, su compadre y el cantante a una casa en el fraccionamiento Tres Ríos de Culiacán a llevar serenata aunque ya era casi mediodía pero en la fiesta y en la borrachera todo se vale entonces estando ahí ahogados el cantante bien loco le dice el compadre Arley y a su mujer hay que hacer la cena del señor de los cielos cuando el vato se casa y que yo entro cantando porque como había sido bautizo de Arley Pérez ya todo mundo sabe que su estilo ranchero pues todos iban embotados y de tejana entonces se pusieron a recrear la escena esa de la serie del señor de los cielos el Arley era el cura que los cazaba y llegando llegaba el cantante cantando y luego el cantante la quiso ser de sacerdote y también lo casó el caso es que era una locura todo ahí era risa y risa y todos cotorreando estaban en eso cuando entonces el cantante dijo vámonos para Pueblos Unidos tengo ganas de jalar la banda yo la pago a la verga pero quiero que me den chance de tirar con un cincuentón y dicho y hecho el cantante le habló a la banda y ya iban a agarrar camino para Pueblos Unidos no más que el compadre Arley ya no podía andaba demasiado tomado y no fue pero los otros dos si fueron y el compadre Arley le dio la orden a su jefe de seguridad que le hablara al encargado de Pueblos Unidos para que se pusiera la orden del protagonista de esta historia que lo dejaran ser y así el cantante se fuera para su rancho bien pedo y ahí lo estaba cuidando la gente bien equipada yo opino que para sentirse como un capo tenía una tiradera tiraron con todos los rifles que había hasta que se cansaron no me metí mucho en el tema y el asunto del bautizo porque después le voy a presentar un episodio un episodio exclusivo de Arley Pérez donde voy a decir más cosas pero aprovechando ahorita que estoy hablando de Arley me mostraron un video donde sale Larry hablando de Arley comentando que le quitó la pistola sin que se diera cuenta y que se lo desarmó y que Arley andaba muy enojado porque así se llevan de fuerte ellos desde hace muchísimos años aquí les muestro parte del video y lo desarmo le quito un pistolón que traía no sé cómo le hice no sé cómo le hice y le quito la pistola de la pintura él arriba del caballo él arriba del caballo cuando lo vi qué pasa se burló de mí el verga de Río en lo que se volteó otra vez para enfrente para seguir dando la vuelta que estaban dando vueltas con los caballos bailando los caballos no sé cómo verga le hice la misma marigoneada mía yo me convertí en Batman en Superman en un superhéroe y lo desarmo y para que tú desarmes un vato cuando tú desarmas un vato es la peor ofensa que le puedes hacer y cuando quiero lo platico y lo platicamos para ti yo es la persona yo lo desarmé yo no sabía qué alcance era eso desarmar a una persona yo lo hice porque me llevo con él en mi opinión la niña que separa a los músicos de los narcotraficantes es tan delgada que a veces ni se dan cuenta cuando la traspasan se les hace fácil y los músicos y los artistas comienzan a lavar dinero a narcotraficantes a veces ellos mismos cruzan mercancía a Estados Unidos y lo más común es que conecten criminales entre sí y por supuesto que también hay músicos que hay vendedores y revendedores de mercancía pero también véanlo desde el otro extremo como los narcotraficantes también les llama la atención el ambiente musical aparte de que les gusta la música porque hay muchos que les gusta tanto ese ambiente que comienzan a tocar instrumentos luego hay otros que cantan otros se vuelven compositores como es el caso del rey Zambada Diego hermano de Chiquilina Vendaño y también como Manuel que le dicen el músico de los Beltrán Leiva esto por solo por mencionar algunos porque la verdad es que hay muchísimos narcomúsicos entonces esa línea invisible es traspasada y no se dan cuenta pero lo que tienen que hacer antes que nada para evitar traspasar la línea es comprender que un músico es un músico porque luego van y dicen las entrevistas que pues yo le toco al que me contrate no sé a qué se dedica ni tampoco ando preguntando en qué trabaja eso es una mentira todos los músicos o al menos la gran mayoría sabe a quién le va a tocar pero bueno eso es otra historia y está bien que vayan y hagan su trabajo porque a eso es a lo que se dedican a divertir entretener a la gente pero otras veces cuando ya se van de vacaciones con los narcotraficantes y cuando comienzan a ayudar en ciertas cosas que no tienen nada que ver con su profesión de músico eso ya está mal el tener una amistad no tiene nada de malo pero los músicos también tienen que entender que ellos son gente del medio artístico y son figuras públicas y sucede que se hacen más que amigos de los narcotraficantes por ejemplo Larry se iba de vacaciones con el mago Eddie Escobedo de Los Ángeles un operador del cártel de Sinaloa eso ya no no era solo una amistad ni no más les iba a tocar sino que se iban de vacaciones y compartían una amistad más allá y yo lo digo cada quien puede ser amigo de quien quiera pero por muchos es bien sabido que el cantante ayudó más de alguna vez en alguna que otra cosa a su amigo mago aquí les muestro unas fotos de ellos dos y videos así que esto va para ambas profesiones u oficios sean músicos o sean narcotraficantes hay muchos que no lo entienden ni quieren darse un estilo de vida que no les corresponde o que voltean los papeles por ejemplo tenemos al chino Antrax que él subía todo a las redes sociales eso está muy mal ya que él era un criminal un narcotraficante un sicar y dónde está la seriedad en su trabajo ¿por qué? porque él personalmente era uno de los encargados que tenía el mayo zambada para pagarle al gobierno o sea que el chino se miraba con personas de gobierno y él de su propia mano les entregaba el dinero al gobierno corrupto entonces ¿cómo creen que las personas de gobierno recibían el dinero? ¿estaban felices de que a ellos le daban la cara al chino? o sea a un narcotraficante que ese narco se anduviera exponiendo exhibiendo y presumiendo todo en las redes sociales eso es una burla para el gobierno y eso está muy mal o por ejemplo también están los que se crean deportistas yo no digo que esté mal que hagan deporte adelante pero entiendan son narcotraficantes no pueden darse esa vida vean lo que le pasó a Pancho Arce el 4 de los Antrac lo renunciaron a una cancha porque formaba parte de un equipo de fútbol y todas las semanas estaba en el mismo lugar también vean este sujeto Jeremy Medina la mano derecha de Javier León mejor conocido como Javierón uno de los mayores narcotraficantes del cártel de Sinaloa aparte también es tío de Ovidio y Joaquín Guzmán y vean lo que hace Jeremy participa en un equipo de béisbol y sumado a esto se exhibe dando entrevistas quisiera saber dónde está la inteligencia o la malicia en estas personas porque sí podrán ser muy inteligentes para trabajar o para ordenar actos de violencia como por ejemplo y me estoy saliendo mucho del tema pero lo hago para que conozcan un poco más a esta persona al poco tiempo de que murió Edgar Guzmán el hijo del Chapo la esposa de Edgar comenzó una relación con el boxeador Julio César Chávez Jr y Jeremy como era compadre de Edgar Guzmán estaba muy molesto y pidió autorización para levantar a Chávez Jr y quebrarle las manos y las muñecas con un marro para que no volviera a boxear nunca porque según Jeremy le estaba faltando el respeto a la memoria de su compadre Edgar ya que habían sido muy amigos Edgar y Julio pero esto se los cuento para que comprendan si Jeremy tiene un trabajo secreto y oscuro pero él en su cabeza cree que no debe nada porque tiene sus equipos de béisbol y que les digo si el mismo participa en equipos de béisbol de softball y es más aquí les voy a presentar una pequeña entrevista para que vean si no tengo razón y a lo mejor otros lo conocen por sus corridos uno que canta Los Hijos del Barrón que es muy famoso se llama Sinaloense Hecho y Derecho de ocho tiene muchos corridos hay otro que lo canta la misma agrupación y se llama como creen el béisbolista que descaro pero aquí les muestro una parte de la entrevista que dio este sujeto obligada como se siente Jeremy en este momento muy feliz muy feliz porque era lo que hemos buscado desde que iniciamos patrocinando los equipos aquí en Japac siempre habíamos sido el equipo líder siempre habíamos sido el equipo a vencer y quizá merecíamos pero aquí no es de merecimientos aquí es el que gana y siempre habíamos perdido curiosamente contra Cente mi respeto es un tremendo equipo este año nos tocó a nosotros y espero que podamos igualar lo hecho en nocturna seguir siendo el equipo a vencer y campeón aquí en Japac para dejar por eso que les digo cada persona tiene que entender cuál es su rol si eres un narcotraficante que te quede claro no tienes por qué estarte exponiendo ni exhibiéndote no tienes que confiar en nadie siempre te tienes que cuidar no puedes confiar ni en tus compañeros ni en los músicos ni tampoco las mujeres que te consiguen cada fin de semana ni tampoco los socios porque esos son los más traidores pero así es ese trabajo la verdad que es demasiada la convivencia entre los entre las dos profesiones los músicos y los narcos están muy muy cerca al final del día los músicos a veces suben saben mucho más cosas de los narcotraficantes que la misma familia de ellos y también que los mismos pistoleros y la misma gente de él ¿por qué? porque los músicos se la llevan y se los llevan a tocar en otros lugares que mucha gente que trabajan para narcotraficantes ni siquiera conocen por ejemplo se los llevan a otros estados o también se los llevan a veces a serenatas a sus novias y obviamente eso las esposas del narco no lo saben o también a veces que los malandros se llevan a los a los músicos a lugares que tienen especialmente para llevar a ese tipo de mujeres un poco más fáciles para no llamarlas de una forma vulgar también hay otras veces que los malandrines les gusta tomar encerrados en una casa o una oficina prácticamente solo si acaso con un secretario o un muchacho acompañándolo y están ahí en ese lugar encerrados con 4 5 10 músicos vean como como es de serio este asunto que pueden pasar muchas cosas vean cuantos músicos no han puesto a narcotraficantes son varios después les voy a dar más ejemplos pero también el gobierno se aprovecha de eso creo una vez le cayeron al narcotraficante Javier Torres porque los militares se subieron al camión de una banda y así le llegaron sin que se diera cuenta la verdad no conozco muy bien esa historia pero pregúntense lo mejor a los hijos de Javier ya que los he visto en varios podcasts contando historias de su familia bueno pues esto es solo para darles un ejemplo de la cercana y peligrosa que puede ser esa relación entre los narcos y los músicos a veces los músicos conocen muchísimas cosas de los narcotraficantes porque ya en la borrachera a los narcos se les hace fácil y llevan a los músicos para todos lados a veces los músicos ahí están uno dos tres o cuatro días tocándoles y los malandrines es cuando están más vulnerables porque están solos solos o está tomado o muy drogado ahí pueden pasar muchísimas cosas vean también por el grado de confianza y cercanía que tenía el inícono el pilluji y vean lo que le pasó y es más les voy a platicar una historia real para que vean que las cosas sí pueden pasar hay un narco de Culiacán que contrataba mucho al mariachi sol de mi tierra le tocaba muchos lugares en casas dentro de la ciudad en ranchos en casas de sus amigos en salones de eventos etcétera el caso que le cantaba horas y horas y resulta que un integrante de ese mariachi era familiar de un elemento activo de la Secretaría de Marina y fíjense nomás como las coincidencias sí suceden porque ese marino le pasaba información a este narco y una vez el narco citó a este marino para un rancho cerca de Nabolato Sinaloa para preguntarle por cierta información que necesitaba sobre unos operativos que se iban a realizar y estaban ahí platicando cuando el marino le dijo oiga ya supe que tuvo fiesta en tierno que estuvo bien buena que se amaneció en un rancho para el lado de la salida norte de Culiacán que se puso muy buena que el marino lo hacía platicando de una manera bien de un buen plan le dio datos muy exactos y de inmediato el narco le cambió la cara cómo era posible que el marino supiera esa información y se le se empezó a preocupar obviamente rápidamente le preguntó al marino que si él cómo sabía esa información que era delicada y el marino le dijo que no se preocupara que lo que sucedía es que un integrante del mariachi que le había ido a tocar era familiar y que le había contado a él en forma de plática y le había contado quién le había tocado dónde había sido y que habían sido un chingo de horas el narco con eso que supo se molestó pero con ganas y a los pocos días el narco jaló al mariachi y les dijo a todos los integrantes entre ustedes hay una persona que dio información a alguien para que trabaja para el gobierno de la última vez que tocaron aquí así que espero que dé un paso al frente y diga cómo estuvieron las cosas todo el mariachi se quedó serio y completamente en silencio nadie decía nada y el narco les dijo ok sálganse todos platíquenlo entre ustedes y que entre solamente el culpable si no aquí va a haber problema él sabe muy bien quién fue obviamente que el narco ya sabía quién era el integrante del mariachi pero les estaba poniendo a prueba y dando la oportunidad de que esta persona aceptar el error que había cometido y si al poco tiempo entró el güero que es el líder de la agrupación del mariachi junto con el que había pasado la información y aceptó todo pero le dijo que no lo había hecho en mala forma ni para hacer un daño simplemente lo había contado en un modo de conversación de una plática sin maldato sin malicia sin querer causar problemas el narco lo reprendió y habló y habló con él y después habló con todos los integrantes del mariachi y les dijo que no volviera a pasar nada así que ya se habían dado cuenta que el narco se enteraba de muchas cosas y si alguien volvía a decir a quién dónde y cuándo le tocaban que ahí sí podía haber un problema muy serio porque ahí la cosa no pasó a mayores y solucionó todo pero imagínense la magnitud de este problema si ese marino no hubiera estado en la nómina del narco el marino pudo haber hecho su trabajo y organizado un operativo para capturar a este narcotraficante ya que este mariachi le tocaba varias veces al mes y en ocasiones el narco se encontraba muy vulnerable y esto es solo un ejemplo porque les puedo dar cientos de ellos así que tomen nota al respecto hagan lo que les corresponde a cada quien aquí les muestro una foto del mariachi para que lo conozcan y también para darle publicidad porque se los recomiendo realmente es un muy buen mariachi hay muchísimas cosas detrás de los músicos y los artistas y creo que muchos de ellos ven tanto dinero en narcotráfico y según ellos creen que es muy fácil lo cual es una de las tonterías más grandes que han dicho y que ha dicho la gente que no conoce para nada el ambiente porque esos personajes también se meten al mundo del crimen organizado por ejemplo el exbeisbolista de las ligas mayores Esteban Loaiza que pasó un tiempo en prisión por trabajar con polvo blanco vean la foto de él aquí lo podemos ver con su uniforme de un equipo de las grandes ligas y acá lo podemos ver con su uniforme de la prisión al presentarse ante el juez yo sé de muchos que para impulsar su carrera y para poder costear su promoción y publicidad pues hacen uno que otro negocio pero eso más que nada era antes porque antes no era como ahorita en estos días cualquiera los patrocina le regala sonido le regala trajes le regala instrumentos le regala dinero y ahorita a todos los mafiosos les gusta patrocinar patrocinar trajes e instrumentos y a los instrumentos les graban sus apodos sus imágenes ya sean la guitarra la acordeón etcétera vean estos vean estos ejemplos aquí los voy a mostrar fotos de un acordeón que regaló el chavo félix de las guitarras de jesús ojeda que vienen de diferentes diseños representativos de narcos como el león refiriéndose a la familia de jade león también el chavo del ocho refiriéndose al chavo félix el número 18 haciendo referencia al mando 18 también sale el cantante del grupo la receta con un acordeón que le regaló el pocho 43 y por último freddy de enigma norteño con un acordeón que le regaló el rambo de los ángeles antes los músicos le batallaban mucho más no existía tanto patrocinio como ahorita hoy en día los músicos que también se meten al crimen organizado yo creo que es por ser enfermos por la avaricia porque aunque no trabajen directamente en ese ambiente hay muchos pero muchísimos músicos que si reciben algo de ahí y aquí lo vamos a decir en este segmento claramente porque para eso es hay músicos que les gusta que les paguen con mercancías porque reciben dinero cuando conectan a dos narcotraficantes para que trabajen pero eso lo tendremos más adelante con cada agrupación con cada cantante por separado y la verdad que cada vez se van haciendo más famosos y van conectándose con más y más gente conocen más narcotraficantes y al final de cuentas terminan por trabajar junto con ellos comienzan recibiendo regalos después en un abrir y cerrar de ojos un cliente les dice al músico hey conéctame con una persona con aquella persona o con aquel y así es una es una cadena así lo hacen hay una lista interminable de músicos que les puedo mencionar pero quiero que comprendan que toda esta explicación que les doy es para que los que no conocen de este ambiente lo puedan comprender de una mejor manera para que sepan cómo se maneja como de un lado como de otro y así se den cuenta que hay muchos casos que se destapan y otros que nunca se destapan pero la gran mayoría como les digo nunca sale al descubierto y es lo que nosotros vamos a hacer vamos a revelar los secretos incómodos del ambiente artístico pero también en este ambiente como en cualquier otro lo que más reina es la falsedad y la hipocresía y para hablar de eso aquí vamos a volver con nuestro cantante desde este episodio vean este video donde sale la abogada del chapo que ahora está lanzando su carrera como cantante vean aquí como el cantante le dice que tiene que sacar y comprometerse a sacar a Ovidio y al chapo la realidad es que aquí no estamos hablando de apología del delito aquí estamos hablando que él lo que apoya o lo que quiere es el ambiente ese porque eso es lo que se ve esa es mi opinión simplemente pero vean el video y ustedes juzguen como quieran hacerlo o quizá también está haciendo lo que él más sabe hacer que es meterse en su personaje de 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 alucín aquí les muestro el video ya dijo la abogada del CH que lo sacara vamos a escucharla a ver un aplauso para la abogada del chapo que lo va a sacar la viejona ellos quieren mariel lo va a sacar va a ver apuérdate ya sacó a la EMA que no saque el chapo mariel son mentiras puras vergas haganse hombres vergas por el favor de Dios va a sacar los videos a la verga ahí viene la viejona a la verga este es el abogado el chapo a la verga si no sabía muchas gracias claro que sí comprometete por favor a quien vas a sacar junto a sus hermanos sé que bien saben actuar aunque yo andaba con mi R terciado lo cargaba siempre ustedes siempre elegantes con su escuadral cinto con diamantes para mí es orgullo hijos míos que comandan ese gran equipo así se los dice su papá el chapo guzmán y como les digo todo es falsedad porque fuentes dicen que después se expresó muy mal de la abogada a él no le importa decir o hacer cosas en el escenario porque no le pueden quitar su visa ya que él es ciudadano americano por eso es que puede hacer y decir lo que él quiere pero si va a decir las cosas tan en serio y franco como como él dice que es que lo haga bien porque fuentes de Culiacán dicen que una vez le robaron una camioneta un pariente de él ahí en Culiacán y que ahí si este amigo estaba diciendo que pinches chapos que son unos pinches rateros como si estuvieran o no tuvieran para comprarle a toda la pistolereada muertos de hambres vergas o sea ahí si se los acabó y habló hasta de lo que no pero después de eso ahí andaba tocándoles gratis a ellos en la posada que hicieron en diciembre de 2023 en el Dorado Sinaloa obviamente ahí cantó el compadre de Iván Archibaldo el señor Roberto Tapia que de hecho él fue el que organizó esa posada y él fue el que le dijo a los demás grupos que fueran a cantar gratis por órdenes de su compadre Iván me refiero a los de Enigma Norteño también al grupo de la ventaja que por todos es sabido que ese grupo lo formó y patrocinó el fugado Víctor Félix el cuñado de Alfredo Guzmán y varios grupos más estuvieron presentes por cierto la posada cobraron la la entrada no fue gratis aunque los músicos hayan ido gratis por órdenes de Roberto aquí les voy a mostrar un video gran posada baile en el dorado Sinaloa estadio Joaquín Redo miércoles 6 de diciembre del ojalá que te vaya mal que te hagan sufrir Larry Hernández equipo para cuidarse también para reventarles su madre el que se brinque cerco Roberto Tapia Roberto Tapia si por mí sientes bonito Roberto Tapia vamos a darnos un tiempo porque ya lo nuestro no está funcionando Genigma Norteño ni ella se la cree porque de todas siempre es la más bonita y que soporten todas esas que se agitan Genigma Norteño aquí les digo y aquí les firmo y aquí en la tía soy el Papas Fritas traemos la camisa sin por qué descendencia de Culiacán fin de semana en el antro ojalá la abandona en el rancho cerveza, mujeres y vino así me la paso bien la ventaja dicen que vivo a mi modo y que no encajo con todos y que importa si yo me mando solo para todo el público que me ve y me escucha les digo que este podcast no lo hago de mala manera ni para quemar a la gente sino al contrario lo que busco es informar y que la gente conozca la realidad de toda la situación y todo lo que envuelve este mundo y les digo si hay alguien de cualquier profesión que esté relacionada con este ambiente criminal aquí también lo voy a sacar recuerden lo que queremos es sacar a la luz lo que no se ve o lo que no quieren que se sepa lo quiero dejar muy en claro que si hay algo de lo que he dicho que Larry no esté de acuerdo aquí tiene mi invitación abierta aquí cuando él quiera puede dar la réplica o si él quiere venir aquí al podcast o decir que él quiere decir lo que él quiere él es bienvenido los micrófonos están abiertos para él y para quien quiera y si quieren mandar un mensaje o lo que él desee aquí es bienvenido aquí lo transmitimos porque todo el mundo tiene derecho a hablar y como les aclaro yo no estoy hablando para quemarlo ni hablando mal de él solo estoy diciendo o dándole a sus fans cierta información que quizá no conozcan de su ídolo así es nada más y nada menos creo que es lo que merecen conocer un poco más a la persona que idolatra mi humilde opinión es que es demasiado lo que este amigo está envuelto en escándalos hace poco hace unas semanas de hecho salió una noticia que lanzaron unas granadas a un centro de eventos en la ciudad de Tijuana ahí se presentaría supuestamente Larry y como siempre como lo hacen todos los músicos desde ahí salen diciendo una cantidad de cosas que la mayoría de las veces son mentiras ya que en ocasiones esos hechos pasan porque los músicos son los que tienen problemas pero todos lo desvían con sus declaraciones falsas aunque si hay algunas veces que ellos no tienen nada que ver pero para cobrar extorsiones o ese tipo de cosas criminales utilizan la intimidación para conseguir sus objetivos aquí está el video de la noticia y lo que dijo Larry las granadas fueron lanzadas a un centro de espectáculos en la ciudad de Tijuana en este lugar se realizaría el concierto de fin de año de Larry Hernández un fuerte operativo por las inmediaciones del lugar y gente retirada del sitio tres personas que iban a bordo de un vehículo se bajan y avientan a la entrada lo que parecen ser granadas de fragmentación inmediatamente procedemos a evacuar en Tijuana desafortunadamente por los hechos que acaban de suceder en el lugar donde me va a presentar esta noche es imposible presentarnos el evento queda cancelado por el gobierno también por la seguridad de todos ustedes mi equipo está bien gracias a Dios y les mando un abrazo desafortunadamente son cosas que están fuera del alcance de uno así que les pido una disculpa les mando un abrazo y bueno nos vemos pronto si Dios quiere pero bueno por si fuera poco lo de las granadas al poco tiempo sale a la luz un video compartido por el propio cantante donde sale portando un rifle AK-47 en una foto en una fiesta de un grupo delincuencial de Guerrero conocido como los Tlacos vean dense cuenta que no son mentiras lo que les dije en el episodio de la posada que fue el primero de este podcast ahí yo les mencioné que el cantante toda la fiesta había estado cargando un rifle AK-47 entonces aquí está la prueba lo que lo que a él le gusta es colgarse armas largas y de vez en cuando fajarse un arma corta pero pues el caso es que siempre está envuelto en polémicos por una cosa o por otra pero siempre hay algo aquí les muestro el video donde se le puede ver al famoso cantante armado loco que lo coman a la verga venga un saludo que no se le gusta hui hui aquí ustedes querido público son los que tienen la última palabra y son los únicos que pueden juzgar sobre qué quieren creer o no quieren creer sobre este polémico personaje para finalizar también quiero compartir la canción que más me gusta de este cantante se llama arrastrando las patas que salió hace muchísimos años sólo lo quería agregar aquí esa me gustó a mí y así se la recomiendo para que la escuchen o la escuchen ustedes saben espero les haya gustado este recuento de hechos que le hice de este famoso artista querido por muchos odiado por otros bueno bueno pues ya exploramos algunos aspectos intrigantes de un en la vida de un famoso y reconocido artista en la primera parte de este capítulo ahora me gustaría cambiar el enfoque y compartir una historia que aunque no está directamente relacionada podría contener algunos elementos que nos hagan reflexionar sobre lo que hemos discutido los invito a prestar mucha atención a este relato descubriremos los mensajes que podrían estar presentes reflexionar sobre su posible conexión con la realidad en el ambiente artístico esta historia es completamente ficticia pero como estamos hablando de cantantes y el ambiente musical relacionados al mundo del narcotráfico pues me gustaría que la escucharan a mí me la contó una persona que ya falleció así que tomaremos este relato como una leyenda ficticia sólo para entretener para los amantes del mundo del podcast y espero que les parezca interesante creo que nadie ha escuchado esta leyenda así que espero la disfruten y pongan mucha pero mucha atención hace muchos años como entre 2005 2006 en una fiesta de un mafioso de nombre miguel ángel pérez ya que se celebraba el cumpleaños de un compadre de él a miguel ángel lo conocían en el ambiente criminal como el mp y tenía un rancho por la carretera libre de culiacán a mazatlán en un área de un pueblo llamado chiqueritos creo pues a esta fiesta fue invitado un músico que no era nada famoso y ahí se aventó unas canciones y estaba tomando con los demás invitados en eso pidió prestado un rifle para disparar al aire ya que le gustaba disparar cuando andaba alegre para mala suerte de él el rifle se le fue de lado y le tiré una camioneta que estaba estacionada en el lugar de suerte que sólo fue una camioneta y no fue una persona a causa de esa acción lo amarraron lo hincaron y le dieron unas cachetadas las personas que servían como trabajadores del mp este músico dicen tuvo muchísimas anécdotas una de ellas como entre el año 2011 2012 un familiar de él que andaba enredado en la mafia que era de rumbo de los reyes estaba tomando en el rancho de la familia músico y el delincuente traía dos personas amarradas que había levantado para la palma y ese día se encontró el criminal al músico los dos andaban tomando y no sé por qué razón o simplemente se quiso demostrar valentía y quedar bien pero el malandro le dijo oye ahí traigo dos maletas que me traje el ingenio aquí quiero hacer una aclaración maletas es el término que se usa para referirse a las personas que son privadas de la libertad bueno volviendo a la leyenda le dijo el mafioso al músico ya ves que me has dicho que querías saber qué se sentía renunciar a alguien pues ahí está para que tú te lo vientes y que sepas qué se siente y el músico no se echó para atrás sino todo lo contrario aceptó y le dijo jalados yo lo fusilo así fue que se llevaron esas dos maletas para unas parcelas supongamos que fue entre el ejido de la esperanza y el ejido del tule allá cerca de la península de villamoros ahí le dijo dale para abajo y el músico le dio para abajo a uno con la corta de su pariente y al otro le dio baja un trabajador del mafioso uno que le decían al cabo ya cuando estaban las personas renunciadas le dijo riéndose al músico bueno ya te lo chingaste ahora tráiganle una cobija para que lo entamale para lo que no entiendan qué quiere decir esto significa enrollar en una cobija bueno para cuando el músico escuchó eso dicen que le cambió la cara y dijo no 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 eso ya no yo me lo chingo pero no me animo a meterle mano y meterlo a la cobija me da cosa tocarlo eso que mejor lo hago a otro el mafioso y todos los demás estaban en el lugar soltaron la carcajada y el mafioso le dijo a que mi sobrino muy valiente para renunciarlo pero muy culón para tocarlo y ya le dio la orden a sus trabajadores para que lo entamalaran en esos años el malandro ese andaba con todo y traía mucho poder mucha gente y al músico cada rato le iba y le tocaba sus fiestas y cómo no le iba a hacer si al músico siempre lo que le gusta es andar quedando bien con los narcos en ese caso aparte de que eran parientes también trabajaban juntos ya que ambos mandaban producto de vidrio a eeuu mandaban todo a una persona con nombre de rodrigo ayala a la ciudad de lingua muy cerca de los ángeles california ese rodrigo cuenta la leyenda que era tío de una mujer del mafioso y era y la mercancía la mandaban con una persona que tenía trailers que son de vacorimí pegado a culiacán fueron varios los viajes que que mandaron y para quedar bien el músico con su pariente le regaló un mp5 color negro con verde con huevos de toro el mafioso le había pedido que le consiguiera un lanzapapas de esos de revólver de esos que tienen para seis pero nunca lo pudo conseguir lo que sí le regaló fueron 13 chanates cortitos con todo y uniforme camuflajeados pero los uniformes eran de color blanco con gris cuando se los entregaron al malandro como se rió y nomás les dijo oye esto van a estar al chingazo para cuando nos manden a pelear a la nieve burlándose ya que no iban a servir para nada los tres equipos supongamos fueron para un grupo que era liderado por nitro un muchacho que dieron de baja los de juárez en un panteón para lado en abolato los músicos ya ven que tiene mucho pegue pues una vez una persona le quería dar piso porque el músico traía de novia a una muchachita de apenas 14 años la jovencita era sobrina de la esposa de esa persona que le quería dar para abajo ellos eran del pueblo de quilar y se hizo una junta y como el músico se llevaba con todos los malandros de la zona como los de un virus y como otros que eran de rumbo de los llanos y muchos más que le dieron el apoyo y le dieron el favor para que para que no le hiciera nada y tú solo porque la jovencita dijo que ella había hecho las cosas porque ella había querido porque el músico le había dicho que eran supuestos novios y ella dijo que ella había estado de acuerdo y que no quería que se le hiciera nada al músico por eso la cosa no pasó mayores solamente el músico pidió disculpas y se llevó una regañada que ya no anduviera metiéndose con menores de edad y si el músico no hubiera tenido el favor de sus amigos creo que las cosas hubieran acabado mucho muy mal para él pero bueno por eso les digo que así es esto todos los cantantes músicos y artistas siempre andan quedando bien con los malandros componiéndoles corridos o de vez en cuando van y les cantan gratis para así cuando tengan problemas ellos o necesiten favor rápido van con sus amigos al rescate y por si fuera poco todas las aventuras que tenía este músico aparte de él también producía vidrio y lo producía con una persona de apodo el capule del valle de san morenzo tenían un lugar donde lo fabricaban para el rumbo de jacola cerca de la costa ahí es donde el capule producía su vidrio y también le producía el músico como a los músicos siempre les andaban regalando cosas una vez le regalaron una persona del municipio de lota un tambo de 200 litros para producir y para producir este vidrio y dónde creen que lo fabricaron la leyenda dice que ahí con el capule en todas las hazañas de este música hay quienes cuentan que él mandó a renunciar a una persona de nombre luis que era del pueblo llamado el coronel dice la leyenda que fue por el asunto de unas tierras que tenían problemas que se querían robar pero lo que se cuenta es que el músico le pidió el favor a un malandro para que efectuara la renuncia y así a luis le dieron raite y apareció a los dos días aproximadamente para villajuares ya renunciado en mi opinión creo que si deben de existir situaciones en donde hechos como los que les estoy diciendo o relatando de esta leyenda ficticia se vuelve en realidad ya que estamos en un mundo donde todo lo toca el crimen organizado espero que les haya gustado este pequeño relato y que hayan podido comprenderlo también este podcast de vez en cuando vamos a hablar de cosas ficticias y para nada reales pero sé que con esto se pueden entretener y aunque todo sea mentira todos podemos sacar alguna conclusión al respecto de eso y presten muchísima atención y como dato extra vayan a mi cuenta de x para que vean las coordenadas de dónde son los pueblos que les menciono para que sepan y los conozcan ya que siempre es interesante saber un poco más bueno amigos llegamos al final de este episodio y espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando algunas anécdotas del mundo de la música sumergiéndonos también un poco en estas leyendas fascinantes recuerden la vida está llena de historias interesantes tanto las reales como las ficticias y siempre es emocionante explorarlas juntos nos vemos en el siguiente episodio donde abordaremos un tema que mucha gente me ha pedido va a estar muy interesante no se lo pueden perder síganos en nuestras cuentas de instagram x tiktok y recuerden que la narrativa más más efectiva en narcotráfico solo la van a encontrar aquí un abrazo para todos y hasta la próxima y 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